En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo está familia? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo de la ciudad de Miami, Florida, en su programa Compartiendo la Visión con Elaine, en tu segmento Conversando con tu Abogado. Como siempre, respondiendo a las preguntas que ustedes nos mandan, que ustedes nos escriben, tienen nuestros teléfonos, tienen nuestra información en pantalla o en la parte de atrás y siempre nos pueden llamar a la oficina con sus preguntas y consultas. Hoy vamos a conversar sobre la diferencia de lo que es un cierre administrativo o cerrar o terminar el caso ante la Corte de Inmigración. Muchos de ustedes tienen una confusión. Muchos de ustedes piensan que es lo mismo. Como, ah, me cerraron el caso en la Corte, pero no saben si fue un cierre administrativo de su caso o fue lo que se llama un termination, un dismissal, o que fue totalmente cerrado el caso. Entonces, vamos a aclararle esto porque es una de las preguntas más recurrentes que estamos recibiendo el día de hoy, amigos y amigas. El cierre administrativo. El cierre administrativo simplemente quiere decir que la Corte sigue teniendo jurisdicción sobre tu caso. Simplemente se está engavetando el expediente y si tú más adelante lo quieres reabrir, tienes que hacer una moción para recalendar. Quiere decir que lo vuelvan a poner en el calendario del juez. Entonces, el único motivo en verdad por el cual mucha gente le gusta hacer el cierre administrativo es para demorar el proceso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un asilo y te cierran el caso administrativamente, puedes seguir renovando tu permiso de trabajo bajo el asilo. Porque a lo mejor tienes un TPS. Si eres, por ejemplo, venezolano, nicaragüense, y quieres que no prosiga por ahora tu caso ante la Corte y entonces prefieres que se cierre administrativo y tu caso vas a poder seguir renovando tu permiso de trabajo. Pero la Corte sigue teniendo jurisdicción sobre tu caso y en cualquier momento te pueden volver a poner en el calendario. Eso versus lo que se llama el dismissal termination o que se cierre el caso totalmente, que el caso quede desestimado totalmente. Eso quiere decir que la Corte ya no tiene jurisdicción sobre el caso. ¿Cuál es el caso típico que quieres terminar? Por ejemplo, tienes un hijo o hija ciudadana americana que tiene más de 21 años y tú eres elegible para que este hijo o esta hija te pida y puedas hacer el ajuste de estatus. Entonces, lo que quieres hacer es cerrar tu caso totalmente en la Corte y de esa forma la Corte ya no tiene jurisdicción, va a tener jurisdicción al servicio de inmigración y puedes aplicar el ajuste de estatus ante el servicio de inmigración. Matrimonio con una ciudadana, con un ciudadano americano, el ajuste cubano son otros ejemplos de personas que quieren hacer lo que se llama termination, cerrar tu caso totalmente en la Corte para que puedas pasar y de forma administrativa de esa forma puedas ya aplicar a lo que se llama el ajuste de estatus y la entrevista va a ser ante el servicio de inmigración. Sin embargo, queda potestad el juez. ¿Qué pasa, doctor, si el juez dice no, no quiero cerrar este caso, no quiero hacer el dismissal, no quiero cerrar este caso? Y se opone, ¿no? Entonces, o la fiscalía se opone, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si tú tienes una petición familiar, ya sea de tu esposo o tu esposa que son ciudadanos americanos o tus hijos que son mayores de 21 años, en ese caso es posible que se ventile y que la I-485 o el ajuste de estatus sea en la misma Corte, ¿ok? Así que también podría suceder eso de que en la misma Corte se vea tu caso de residencia o el ajuste de estatus, ¿no? Entonces, la mayoría de gente que tiene el dilema sobre si cierra su caso, si es un cierre administrativo, si es un termination, son las personas que tienen TPS, ¿no? Típicos son los nicaragüenses, venezolanos que tienen TPS y no saben si continuar con su asilo o solamente quedarse con su TPS, ¿no? Lo nuevo que ha salido es que si tú cierras tu caso totalmente ante el juez y tú aplicaste al asilo ante el juez, si cierran tu caso, puedes volver a mandar tu aplicación de forma administrativa y vas a tener una entrevista ante la oficina de asilos, ¿ok? Lo mismo no aplica si tú estuviste ante la oficina de asilos, ya tuviste tu entrevista y te refirieron a la Corte. Si cierras tu caso y vuelves a mandar tu asilo, vas a regresar a la Corte. No vas a tener entrevista en la oficina de asilos. En otras palabras, no puedes morder la manzana dos veces, amigo o amiga. Así que eso es todo por hoy, amigos y amigas, y nos vemos próximamente en tu programa Conversando con tu Abogado.